El caso cerrado Bueno amigos, aquí estamos otra vez listos para el próximo caso de hoy que vamos a recibir con esta cita del filósofo e historiador griego Genofonte, que dice El dinero solo es un bien si se sabe hacer buen uso de él ¿Cierto? Que pasen los litigantes No me importa olvidar todo mi pasado, pero alguien tiene que pagar mi futuro El destino puso la felicidad en mis manos y nadie me lo quita, absolutamente nadie Buenas tardes Elizabeth, tú estás demandando a Ashley Dime quién es ella, por qué la demandas y lo que pides para resolver este caso Yo demando a mi media hermana Ashley por la cantidad de 800 mil dólares por daños y perjuicios 800 mil dólares Le cuento doctora, de lo poco que recuerdo de mi infancia, empieza en un grupo de las FARC, al cual mi padre pertenece, pertenecía porque está fallecido, pero desde la edad de 7 años me incorpora, durante los primeros años doctora estoy en compañía de él, aquí tengo una foto que quiero que vea A ver, acércamela O sea que desde los 7 años tu papá te metió en las FARC Exacto ¿Y tu mamá? Ella murió Después de un tiempo mi papá estuvo conmigo, pero pasaba un par de años, por su condición de ciudadano americano, el comandante del grupo lo elige para salir fuera del país, para buscar recursos, para financiar la que en ese entonces era la causa y también recibir entrenamiento militar Cuando mi papá se va, me deja abandonada ahí, soy víctima de maltrato, violaciones, a los 12 años salgo en embarazo, soy obligada a tener el parto, mi hijo nace en la selva, pero a un año de haber nacido se enferma Mi padre salió como diplomático de la causa y logra sacarlo de la selva, se lo lleva con él y lo trae acá a los Estados Unidos O sea, tu papá tenía una posición bastante alta, me imagino ahí Exacto, sí Él se viene con ese fin de buscar fondos para ayudar al grupo al que pertenecíamos Él hace su vida acá O sea, sacan a tu hijo de allá Exacto Y tu padre lo trae para acá, para Estados Unidos Ok Él hace su vida acá, tiene otro hijo más, mi segundo hermano Orlando Y como le digo, también buscó entrenamiento militar, que se le fue dado en Cuba, donde conoce la madre de Ashley, nace Ashley y un tiempo después Ashley viene para acá, mi padre la pide, entonces... O sea, que la única realmente que embarcó fue a ti Exacto El embarque más grande fue contigo Exactamente Ok Hace un año, él empieza a padecer de cáncer Mi contacto con él no era mucho, pero sí teníamos un contacto, pero desde hace un año que él se enferma Motivo de su enfermedad, no puedo volver a tener mucho contacto con él Pero me entero que está en una etapa terminal Eso fue a principios de este año Este año, debido al proceso que está viviendo Colombia de paz Logro desmovilizarme, pero no encuentro la manera de venir para acá Ok De tanto buscar y buscar esa manera, conseguí una visa humanitaria a través de la Cruz Roja Pero lamentablemente cuando llego, él ya ha fallecido Ok Cuando... yo sé de la existencia de este dinero, porque como le digo, siempre hubo contacto Y por el cargo que él siempre desempeñó Todos estábamos en el grupo, conscientes de que él estaba trabajando por nosotros y para nosotros Me encuentro con algo muy bien desagradable y triste Y es que Ashley, primero que todo, está casada con mi hijo O sea, con su sobrino Doctora, no es así, mira, déjame explicarte una cosa No, no, espérate un momento, después tú me explicas Los 800 mil dólares no aparecen, ni en propiedades, ni en dinero Ella dice que no hay dinero, que yo estoy mal en la cabeza, que el dinero no existe El dinero sí existe No existe señorita, discúlpame Ella, digamos, ilegalmente, y yo lo encuentro fraudulento también, se apoderó del dinero ¿Pero qué hace ella con ese dinero? Ella lo ha invertido en un laboratorio farmacéutico para exportar medicina a Cuba ¿Qué prueba tú tienes de que ese dinero existía? Las cuentas bancarias, las inversiones que él hizo acá Y lo que producía esas mismas inversiones, hacía parte del negocio De la guerrilla, hacía parte para financiarnos durante todo ese tiempo Qué barbaridad, Dios mío Es que estamos infiltrados por todos lados, esto es horrible El dinero yo no lo pido para llevármelo y simplemente llevarme el dinero en el bolsillo Yo lo quiero, doctora, primero para resarcir mi dolor, el daño que me hizo la guerrilla a mí Y ayudar a mis compañeros a reintegrarse a la vida civil Llevamos más de seis meses que entregamos las armas, nos desmovilizamos Bueno, ustedes, no todos Sí, el grupo al que yo pertenecía Aclaremos, porque si todos hubieran entregado las armas hubiera habido un gesto realmente de compromiso Y de deseo a la paz Exacto Pero no fueron todos No, estábamos esperanzados en esa ayuda económica que nos iban a dar Porque nadie quiere darle trabajo a un exguerrillero, a una exguerrillera menos Cargamos con una, tenemos una carga social encima, cultural La gente no nos ve como una opción Nos ve como el dolor por causa ¿Por qué tú la estás demandando a ella? Doctora, porque ella, cuando yo llego, ya ha cogido el dinero de mi padre y lo ha invertido en esa farmacia ¿Pero porque tu padre se los dio? ¿Cómo se los dio? Yo no sé, yo no he visto ningún documento, ni sé de ningún testamento donde diga que el dinero y las propiedades que mi padre tenía se las dejó a ella No sé ya de dónde ella se le ocurre la idea de utilizar un dinero que no es de ella ¿Cómo tuvo acceso a él? Es lo que yo me pregunto Lo que pasa es que ella no sabe nada, es que no sabe nada, ella no sabe nada de lo que tengo conmigo hoy ¿Cómo tú tenías acceso al dinero? Bueno, cuando mi papá estaba con el cáncer, que estaba bien malito Yo fui la única con mi marido que pudimos estar ahí con él Porque mi hermano, mi otro medio hermano estaba en la cárcel Ella estaba metida para Colombia, supuestamente que no podía venir Dice ella Ok, vamos a aguantar ahí, vamos a hacer un corto receso Y a la vuelta continúas explicándome Ok Regresamos después de este corto receso Este caso nada más por el tema que lleva Debiera de ser dos programas completos Pero ustedes saben, el tiempo apremia y todo hay que hacer lo corriendo Así que yo les voy a explicar lo mejor posible Elizabeth está demandando a su media hermana Ashley Exigiéndole la suma de 800 mil dólares Que es el dinero que ella considera el padre dejó para el beneficio de ella y de las FARC Ella quiere ese dinero, primero para ayudarse ella, compensarse el daño que vivió y sufrió toda su vida Y luego ayudar a algunos compañeros a reintegrarse a la sociedad en Colombia ¿Qué pasó con el dinero? Dale Bueno, cuando mi papá se puso enfermo, obviamente ya no podía pagar sus biles, su cuenta de médico Él me dijo a mí, te voy a dejar encargada, firmame un documento de poder ¿Tú lo tienes ahí? Sí señora, ¿te lo puedo presentar? Por favor Y entonces se firmó el documento y nada Mira para esto el documento, este señor lo hizo, debe haberlo hecho hasta en su casa Porque esto es una porquería de documento Imagínate, estaba en el hospital, ¿qué iba a hacer? Este documento es una porquería ¿Lo iba a llevar para un sitio de abogado? Yo en uso de mi facultad y totalidad otorgo poder especial a mi hija Ashley Para que pueda, para que quede encargada de administrar mis cuentas y bienes A partir de la fecha en que se firme este documento con la intención De incrementar el caudal para el bienestar de mis hijos Bueno doctora, déjame contarte una cosa, primero que todo No es como boté el dinero y lo tiré y me lo gasté en mí ¿Me entiendes? Esto es algo que usé para, no para mi bien O sea, para la bien de las otras gentes, para mi país Que la gente que no tiene nada Eso es mentira doctora, usted sabe perfectamente Espera un momentito, esperate, déjame escuchar a ver lo que dice ella Gracias doctora, déjame explicarte también Ella piensa que uno aquí tiene un ganancia de 800 mil dólares cada mes Cuando tú estás viendo ahí mis miticos en las cuentas de mi banco Nosotros no tenemos el dinero así, cogí ese dinero, lo invertí ¿Cuánto dinero agarraste al principio? 800 mil dólares Vendí las propiedades de mi papá ¿Cuándo las vendiste? ¿Cuándo las vendiste? ¿Recaudaste 800 mil dólares? Exacto, en vender todas sus propiedades Porque de verdad, yo sabía que mi hermana no iba a poder hacer nada Mi hermano estuvo en la cárcel Claro, eso fue lo que aprovechó ¿Qué responsabilidad? Por favor cállase, ¿qué responsabilidad va a tener un muchacho en la cárcel? Estaba en la cárcel Ok, cogí de los 800 mil dólares Cogí los 800 mil dólares Porque aquí es la cuenta que tú me estás enseñando a mí, aquí no hay dinero No hay dinero, es lo que te explico y lo que te estoy tratando de explicar ¿Dónde está el dinero? 800 mil dólares ¿Y dónde están los 800 mil? Déjame explicarte, doctora Esos 800 mil dólares se invirtieron en el Pharmacy Lab que yo y mi marido compramos Que ahí mismo se gastó, vaya, ni te puedo decir de arriba de la cabeza cuánto gastamos nada más en comprar la farmacia Pues debieras de saberlo, si estás en negocio debes saber esas cosas así Bueno, era entre 400 y 500 mil dólares comprado cash y yo no tengo que devolver a ponerle Y tú no tienes, ese laboratorio existe todavía Existe, se llama Ok Es en New Jersey Ok Ok Al final, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando con un negocio ahora en New Jersey que es un poquito más grande que nosotros por ahora En que yo espero mi licencia para poder hacerlo yo mismo para mandar para Cuba O sea, que compraste este laboratorio y no está funcionando el laboratorio Así está funcionando lo que nosotros lo estamos haciendo en la lavatoria de nosotros Y lo estamos mandando para otra lavatoria que sí tiene licencia para poder mandar a Cuba Ah, para poder obviar las leyes y entonces llegar a Cuba ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque si tú no tienes la licencia para negociar con Cuba porque está el embargo Tú buscaste a una farmacéutica que sí tiene la licencia, que sí puede violar el embargo Pero nosotros estamos en el proceso de conseguir una licencia Una farmacia no se puede abrir si no está aprobado, doctora Nosotros estamos en el proceso de recibir una licencia Pero no debe de estar vendiendo medicina a Cuba Es que ella es una genio, ella es una genio Doctora, ella es lo único que quiere aquí, mira Ella nunca en su vida llamó una vez por hablar con su hijo Ahora que se enteró que tenemos 800 mil dólares Perdóname, ella ha tenido que pasar lo que tú quizás no tuviste que pasar ni un día Déjame preguntarte una cosa ¿Tú eres cubana? Tú no me vas a preguntar a mí nada Y si no lo sabes, si soy cubano, ese es tu despiste Yo me voy y me presento a ningún árbitro Disculpe, me contó el respeto, pero en Cuba también pasamos muchos trabajos Pasamos demasiado trabajos No, trabajo, ¿qué te vamos a pasar? Mira lo que te digo Tu papá te dejó instrucciones muy claras Sí Era incrementar la herencia Tú lo que tenías era que crecer los 800 mil dólares Para el beneficio de sus hijos Sus hijos son ella, tú y el que salió de prisión Ok, todo tú quieres que yo le... Testigos, pásame los testigos de la demandada Dime, ¿por qué no lo creciste? No, es que... Esas eran las instrucciones Doctora, ella estaba en Colombia, ni llamaba a mi papá Ella no me llamaba a mí para preguntarme qué se iba a hacer con las ganancias Yo voy a hacer lo que es mejor para nosotros Lo único que le voy a dar a ella hoy en día es el dinero para el vuelo Para que se vaya para Colombia y no me c*** más la vida Ella está muy equivocada Ella vendió propiedades sin una autorización Su nombre igual es Octavio Octavio Señora ¿Y tú quién eres? Yo soy el marido de Ashley El hijo tuyo Hacemos un corto receso y regresamos con más de este caso Continuamos con esta demanda donde Elizabeth está demandando a su media hermana Ashley Por la suma de 800 mil dólares Que fue el caudal hereditario que dejó el padre a manos de ella Para que lo incrementara para el beneficio de sus tres hijos Sus tres hijos son ella, ella y un tercero que no sé dónde está Estaba en prisión, la última vez me dijeron que estaba en prisión Ella Aquí hay toda una historia señores Involucrando a las FARC, a Cuba, a Colombia Esta niña desde los siete años su padre la metió en las FARC Allí la abandonó hasta los doce años que tuvo un hijo Que es este Que ahora es el marido de esta O sea, el desparpajo Es demasiado de complicado El hombre se dedicaba básicamente Él era miembro de las FARC también Y su trabajo porque era ciudadano americano Era venir a Estados Unidos a buscar fondos Para las FARC El tema es que ella este año sale de las FARC Después de toda una vida ahí Con este lío de la paz, del sí y no, qué sé yo El padre se estaba muriendo Ella consiguió una visa humanitaria Cuando llegó aquí ya estaba muerto el hombre Y ya le había dejado un poder a ella Diciéndole que incrementara lo que él dejó Para sus hijos Ella lo que hizo fue Compró una farmacia Y está haciendo medicamentos A través de otras farmacias Para venderlos en Cuba Porque ella no tiene la licencia necesaria Para poder venderlos en Cuba Estamos en el proceso de conseguir la licencia Ok, está en el proceso Pero no lo tiene Aquí está Octavio Que es el hijo de la demandante Marido de la demandada Y sobrino Marido, sobrino ¿Y qué has venido tú a decir Octavio? Yo sé que ella es mi mamá Pero para decir la verdad Eso no me vale nada Yo ni la conozco Ya lo sé Yo Yo El manipulador de tu abuelo O de tu Sí, de tu abuelo Te sacó de allá Sí señora Sí señora Y te arrancó Y nunca le importó su hija Así que no importa Yo no sé Yo no sé lo que pasó No, claro La única cosa Lo que yo sé Es que ella vino de Colombia A sacar A llevar mi negocio ¿Qué negocio? ¿Ese negocio no era de ustedes? Sí, es de nosotros Nosotros pusimos el tiempo El día La noche Para poder tener un negocio Yo nomás sé que estamos ganando Vamos, estamos ganando Diez mil dólares mensualmente Han ganado diez mil dólares mensuales Limpios Todo legalmente Y todo eso es vendiendo medicina en Cuba Sí señora Medicina que el pueblo nunca ve Sí señora Eso para la gente del gobierno nada más Eso piensa usted No, sí señora Las cosas son así Tú lo sabes No son así Tú estás bien equivocada mi amor Bien equivocada Algo más que quiero decir Antes que se murió mi papito Él hizo mucho negocio con los cubanos Y yo le pregunté Si puede hacer negocio con los cubanos Y él dijo Que los cubanos que le cambió bien Yo voy a coger Donde hay negocio Voy a ir a la canta para allá A mí no me importa Imagínate tú Testigo de la demandante Por favor Sí, si todos estos desgracios Todos se unen Timochenko, Fidel Ñe, ñe Tú estás desgraciado Nada que pase en Cuba señores Puede ser bueno Porque si Cuba fuera tan buena El pueblo no estuviera pasando necesidad Y la gente no se tiraba en balsa Para salir Y no se tiraban por aquí Por allá No pasaba Se quería quedar todo el mundo en Cuba Así que todos estos desgraciados Que vienen a decirte Que no es así Mienten Mienten Doctora Mienten No me interesa tu testimonio Mi nombre es Orlando Yo soy el hermano de Ashley y Elizabeth Yo estoy defendiendo a Elizabeth Ah, tú eras el que estabas en prisión Sí, señora Ah, mira tú Yo estoy defendiendo a Elizabeth Porque Ashley lo que ella hizo Quitó la propiedad de la plata De mi papá Sin hablando con los otros No se lo quité No se lo quité Lo advertí Lo advertí Cuando tú estabas en la cárcel Puedo escribir Podemos hacer algo Pero lo que yo quiero hacer Algo correcto Coger la plata Y arrepentirlo No Pero no es plaza Pasemos a los expertos Por favor Ángel Leal Y el señor José Venegas Que es un analista político Por favor Este es un tema demasiado extenso Si lo fuéramos a tocar realmente Responsablemente Por eso yo lo estoy dedicando Al conflicto de familia Que hay aquí Porque no nos podemos hacer Esto no es un programa de política Estamos aquí resolviendo El conflicto entre estas dos Medias hermanas Ok Si usted pudiera, señor Venegas Hacenos un comentario Yo sé que usted es analista político Está muy empapado Con el tema Específicamente Hablemos De 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 la votación del sí Y el no Hablemos específicamente De Como ahora este país Que estaba contando Con ciertos resultados Que no se dieron Pueden retomar De una manera positiva El tema Sin causar más estragos Al pueblo Que al final Es el que sufre más Bueno Creo que la base De cualquier acuerdo Tiene que ver con la paz Y muchas veces se interpreta Que aquellos que votaron Por el no Lo hicieron por estar En contra de la paz No Y a mí me parece importante Entender Que el no Significa El intento De esa gente De preservar La paz que tienen Que es una paz parcial Y que es una paz Producto de La acción del Estado colombiano Para detener A una fuerza agresora Que es la FARC Una fuerza que Se ha dedicado A la revolución Marxista De la década Del 70 Y que después De la caída Del muro de Berlín Durante muchísimos años Fue directamente Una organización criminal De narcotraficantes De ahí el origen También de su dinero Entonces Hay que entender Que aquellos Que hicieron Digamos Contra la opinión Pública internacional Contra la opinión De los gobiernos De la región Contra la opinión Del propio gobierno De Colombia Fueron y dijeron Que no Cuando se les consultó Quieren la paz Pero la paz Tiene unas condiciones La primera condición De la paz Es la justicia Los criminales Al final Son dos criminales Lo que este señor Hizo realmente El padre de ellas Fue horrible De darle a esta El poder Sí, totalmente Fue horripilante Porque yo no sé Ni qué confianza Le tenía a ella Pero él Específicamente En el poder Dice Para que incrementes Esto Para el beneficio De mis hijos Es correcto Y ella En vez de incrementarlo Porque hubo miles De formas De incrementarlo Claro El hombre Dice ¿Cómo le voy a dejar Esta para incrementar? ¿Qué educación En ella Para incrementar Un dinero? ¿Dónde lo va a invertir? O debe haber hablado Con ella ¿Cómo vas a hacer esto? ¿En qué manera? ¿Por dónde lo vas a poner? Para incrementar El dinero Se lo dejó a su Desde mi punto de vista Ella utilizó El dinero Para hacer Una declaración Política Que es invertir En un país Donde todavía existe Un embargo Que lo prohíbe En su gran mayoría Y aparte Desde el mejor Punto de vista Especulación O sea Si uno tiene Una obligación Fiduciaria De incrementar Un caudal hereditario No se hace Con inversión Especulativa Yo le hago una pregunta Doctor Ese poder Lo da él en vida Aún falleciendo Y habiendo Un capital Y unas propiedades Ella lo podía Haber vendido Siendo que Él ya estaba muerto Es que Él le dio el poder Para que hiciera Lo que le diera la gana Tu papá De verdad Que era muy descuidado Y tu nombre No está listo ahí Ahí dice Ashley González Tu papá Era un hombre Sumamente descuidado Para haber sido Cabecilla De la Farc Y para todas Las cosas malas Es que ¿Quién sabe De qué se ha recibido? O sea Él era muy descuidado Porque este documento Obviamente Algo que hizo De emergencia Porque no sabía Qué hacer Esto es un documento Muy descuidado Realmente Yo te concedo A ti la demanda Pero no son 800 mil dólares Lo que te estoy concediendo Porque tu papá Ese era el caudal Original que tenía Él quería 800 mil dólares Para repartirlo Entre ustedes Tres Uno Dos Y tres O sea Que yo La voy a obligar A ella Que venda Todo lo que invirtió La farmacia Esto Aquello Voy a apuntar A un banco En New Jersey Para que sean Los guardianes De esta transacción Sean ellos Los que vigilen Toda La venta De la farmacia Etcétera Para ver Si se pueden Recuperar Los 800 mil dólares Para eventualmente Dividirlo Yo lo voy a dividir En partes desiguales Yo pienso Que la que se merece Más de ese dinero Eres tú Y el resto Lo dividimos Entre ellos Mala madre Que es Imagínate Esa es la decisión He dicho Casa cerrada Seña Cortés Ande con cuidado Edúquese lo más Que pueda Respeten Para que lo respeten Y que Dios nos ampare Hasta el próximo día Y gracias Gracias Gracias.